La feria terminó, pero el World Marketplace Escondido tiene entretenimiento para toda la familia. Juegos de carnaval, animalitos, sabrosas comidas, fruterías y pescaderías, reparos de joyas, ropas, zapatos, computadoras, televisiones, bicicletas, estereos y accesorios de auto. Te ayudamos a buscar empleo, viernes a bailar con grupos y DJs. Ganen premios con su boleto de entrada, viernes, sábados y domingos en el Escondido World Marketplace. Te deseamos un feliz 4 de julio. Te deseamos un feliz 4 de julio.